Muy buenas tardes para todos los suscriptores del canal de Kelly y la Diva de Morazán. En esta ocasión pues estamos acá con mi querida amiga Kelly y la Diva de Morazán dándole siempre gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas pero especialmente darle gracias a Dios a una personita muy apreciada a una suscriptora muy apreciada del canal de Kelly y la Diva de Morazán Doña Italia en esta ocasión pues agradecerle por el apoyo que le está brindando a Kelly y la Diva de Morazán voy a hacer la entrega de una bendición que Doña Italia mandó para Kelly en este momento yo le voy a hacer la entrega a Kelly de la bendición que mandó para Kelly muchísimas gracias ¿verdad? primeramente quiero darle gracias a Dios por su día más temina que Dios nos ha regalado yo pues agradezco a Doña Italia por esta bendición Doña Italia muchísimas gracias que Dios se lo multiplique al ciento por ciento porque como les puedo decir esta bendición es para complemento para las botas porque como ustedes se pueden dar cuenta Katie va a salir de Cachicorreta y el gasto pues es un producto grande que me ha pedido Katie yo le voy a colaborar en algo y pues aquí está la bendición esto viene para el complemento de la botas de Cachicorreta ya que el vestido pues va a ser patrocinado ¿verdad? por buen corazón así es que muchísimas gracias y bendiciones a todos mis queridos suscriptores también hacer otra entrega ¿verdad? para Don Otilio que es parte de Doña Italia que hago la entrega de 10 dólares bueno gracias Doña Italia por esta bendición pues siempre el dinero pues siempre es bueno se cae bien para salir del problema pues esto me va a servir mucho estos de dólares muchas gracias y bendiciones y pues de igual manera agradecerle a usted Niña Italia por esta bendición para mi persona gracias gracias de antemano por el apoyo y pues que Diosito se lo multiplique al ciento por uno gracias por siempre estar apoyando pues al estar pendiente de cada uno de nosotros muchísimas gracias Niña Italia y su vecino salón así ha puesto muchísimas gracias muchas bendiciones ¿verdad? para Doña Italia y todos mis suscriptores que apoyan a mi canal muchas bendiciones para todos y recuerden pues que Katie va de Cachicorreta y este es un complemento más para lo que es la Cachicorreada así es que también quiero darle las gracias a mi Amaritza Tovar porque ella también me colaboró ¿verdad? lo que es para la posa y una parte también ¿verdad? para lo que somos bonitos, vaquiales y solos así que muchas bendiciones para todos y saludos gracias